Esclavo en mis tinieblas En medio del desierto y la soledad Tómame y abrázame Que tu reino venga Que tu gloria viva en mí Que viva en mí Tu gloria Dios en mí Te apasiona Me enamora Me hace amarte Tu gloria Dios en mí Me apasiona Me enamora Me acerca más a ti Ahora que he encontrado de nuevo tu amor Inúndame y fluya en mí Que tu reino venga Que tu gloria viva en mí Que viva en mí Tu gloria Dios en mí Tu gloria Dios en mí me apasiona Me enamora Me hace amarte Tu gloria Dios en mí me apasiona Me enamora Me acerca más a ti Tu gloria me hace amarte Yo sé que tú conmigo estás Hoy quiero entregarme a ti Tu gloria me hace amarte Yo sé que tú conmigo estás Hoy quiero entregarme a ti Tu gloria me hace amarte Yo sé que tú conmigo estás Yo sé que tú conmigo estás Hoy quiero entregarme a ti Tu gloria Dios en mí me apasiona Me enamora Me enamora Me hace amarte Tu gloria Dios en mí me apasiona Me enamora Me acerca más a ti Que tu reino venga Que tu gloria viva en mí Que viva en mí Que tu reino venga Que tu gloria viva en mí Que viva en mí Que viva en mí Yo sé que tú conmigo estás Yo sé que tú conmigo estás Y forever estás De Chile � Medina Agro Tu ve Yo sé que te